Vale, en el último ejercicio de la tanda de HTML tenemos que crear una etiqueta iFrame, que es para redireccionarnos a otro propio vídeo dentro de nuestra web. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Creamos la etiqueta iFrame. Con el enlace al vídeo que nos pone aquí. Vale, aquí antes de cerrar esto le metemos un 300x200 que nos pide. Vale, aquí ponemos un texto alternativo para los navegadores que no aceptan frames. Y aquí cerraríamos la etiqueta iFrame. Comprobamos. Y aquí lo tenemos.